Hay un tema polémico del cual nos toca hablar, pero más allá de toda la alaraca que se ha dicho en los medios, y es el tema de la reforma constitucional. Es un tema sumamente importante, más allá del morbo que pueda suscitar el tema de la reelección, que también está, como se dice en buen dominicano, en la cola. Nadie tiene duda en este país de las buenas intenciones que pueda tener el presidente Luis Abinader. Pero, a estas alturas de juego, el presidente tiene que tener bien claro el juego macabro en el cual está inmerso. Y a uno no le queda claro, queriendo darle el beneficio de la duda al presidente, pero básicamente por un tema de mera retórica, mero subterfugio, ¿no? Bueno, señores, el presidente, por ejemplo, ha tocado el tema de la reelección para indicar que lo que él pretende hacer es condenar al retiro, más bien, a todo aquel que pretenda hacerse eterno en el poder. A ver, naturalmente, nosotros no tenemos ninguna figura política en el presente que usted pueda inferir. Ah, bueno, Juancito Pérez tiene la milla para ser presidente. No, aquí solo tenemos dos nombres, Leonel Fernández y Danilo Medina. Pero miren qué cosa, que lo que se está planteando, al menos quienes defienden la reforma, eso han dicho, es que el propio presidente estaría renunciando a través de esa reforma constitucional a volver e intentar en reelegirse, algo que atenta contra la lógica del poder. Todo aquel que tiene el poder en sus manos, así como el instinto más básico de supervivencia, lo que quiere es prolongar la estancia de ese poder en su entorno, somatizado de forma endógena. Pero ahora, extrañamente, el presidente ha dicho, no, yo tampoco voy. Yo lo que voy a hacer es un candado para que ni siquiera yo pueda intentar. Pero, en efecto, lo que se pretende a todas luces es condenar a Leonel y o Danilo Medina. Y digo, incluso Danilo, por el tema que él, aunque Julio Curio ha dicho que no, que eso es anticonstitucional, de que cada presidente es preso de la constitución en la que se eligió, y que si esa constitución dice dos periodos, no importa que se reforme. Él sigue siendo preso de aquella constitución. Entonces, amén de eso, él dice, vamos a hacer una reforma para que nadie más se relija, incluso yo. Y yo me pregunto, wow, ¿cuál interés tiene, o qué tanto interés tiene el presidente Luis Abinader en garantizarle a los empresarios dominicanos al más alto nivel que ni Danilo ni Leonel puedan volver? Bueno, qué casualidad que fueron Danilo y Leonel los que propiciaron ese esquema de corporativismo de la política dominicana. Pero a diferencia del modelo norteamericano, en donde las grandes empresas cooptaron figuras decisivas en el ámbito político para que con legislaciones se beneficie a tal o cual empresa, de manera que queden instaurados monopolios como aquel histórico monopolio público que ejerció la AT&T. Es decir, un caso insólito en la historia del capitalismo cuando AT&T dijo, no, miren, nosotros vamos a permitir que el Estado nos intervenga. Sí, 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 vengan. Ah, pero espérense. Recuerde, señor Estado, que la comunicación es un servicio básico y esencial y que por lo tanto debe quedar bajo el régimen público, bajo el escrutinio, bajo la regulación pública. Ah, pero qué casualidad que esa regulación pública prohibía la competencia, precisamente lo que quería AT&T, un monopolio propiciado por el sector público. Ahí tenemos un ejemplo de corporativismo que conlleva anuencia de una gran empresa y de un Estado. En el caso de República Dominicana, el corporativismo que instauraron Danilo Medina y Leónel Fernández fue uno a la inversa, en el sentido de que los funcionarios, casi todos miembros del comité político, crearon sus propios modelos de negocio y fueron tan exitosos porque tenían el poder político que se convirtieron en empresarios. ya no se trataba del empresario que tenía o del hombre de negocios que tenía que darle una comisión al funcionario o director general tal. No, ahora se trataba, señores, de que el empresario tenía que ser socio de Juancito Pérez, a quien habían nombrado ministro de tal o cual institución de gobierno. Y para un empresario de abolengo, de clase y todas esas cosas, ¿no? El bochorno interno que tenía que ser o soportar al saber que tenía que despachar con fulanito y que si ese fulanito no se ponía de acuerdo con él o no compaginaban, había problemas. ¿No se imagina? Bueno, pues, esos empresarios no querían que eso se repitiera y quienes trajeron eso, esa forma de corporativismo criollo fueron Leonel Fernández y Danilo Medina. Esa gente está fuera del poder, hay que hacer lo que sea para que esa gente no vuelva. Entonces, a mí me pasa por la cabeza y yo no sé cómo lo ven ustedes, pero repito, me pasa por la cabeza que en el momento que Luis Abinader está hablando de colocar un candado para ni siquiera él repetir, lo que está haciendo básicamente es cumpliendo una misión, cumpliendo la misión del sector empresarial, sobre todo la parte más hacia lo clásico, porque hay que decir que hay empresarios como, por ejemplo, Manuel Estrella que no tienen problemas con esa realidad, que no tienen problemas con esa forma de negocio que instauró Leonel y Danilo, pero eso es él. No todos piensan así como él. Entonces, Luis Abinader tiene, no sé a razón de qué, cuál es el convenio a esa actitud, pero cuando yo veo a un presidente empecinado en llevar a cabo una reforma fiscal para la cual se tendrá que invertir mucho dinero, ojo con eso, se tendrán que invertir millones de pesos para que se logre un consenso en esa reforma. Una de las cosas irrefutables en la vida es que el dominicano es lo máximo y a nosotros nos enorgullece llevar el ADN dominicano en nuestro nombre. Lote de lotería y don de dominicano, es decir, lotería dominicana. Está bacano eso, tú no te sabías eso. Lote don es tan dominicano como el merengue. Lote don es tan dominicano como el arroz con leche y el zancochito que prepara mi abuela cuando está lloviendo. Ay, 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 está hambre, me dio Dios mío, me haga eso. Amamos tanto ser dominicanos que en nuestra quiniela ahora la llaman la dominicana. Qué lindo suena. Puede que sepas muchas cosas de lotería, pero ¿sabías que lotería tiene cuatro presentadoras de sorteo? Que tiene cuatro ganadores millonarios de 25 millones de pesos con el agarra 4. Y que justamente este mes de agosto cumplimos cuatro años de aniversario, bien de cuatro. Póngame un agarra 4, por favor. Anote. 4-4, 4-8, 4-9, 0-4, 4-5. Y no necesariamente en el Congreso. Yo lo que veo aquí es un interés, oigan bien, de mandar a liquidar políticamente de forma definitiva a Leonel y Danilo Medina. Ahora bien, aquí viene la parte mía, muy personal. Si ese es el objetivo, yo estoy de acuerdo. Si el objetivo es sacar de circulación a dos figuras que ya cumplieron con su ciclo histórico, yo apoyo esa reforma. Independientemente de que la misma no tenga un etos nacional. Independientemente de que lo que exista sea un tema estrictamente de poder, pero la consecuencia es que Leonel y Danilo se jubilen. Perfecto. Yo apoyo esa reforma. Porque de alguna manera, Leonel, que es un intelectual, que tiene una biblioteca, según dijo él mismo en una breve entrevista en el Listín Diario, una breve biblioteca de 400 mil libros. Óiganme, pero si yo tuviese una biblioteca de 400 mil libros, yo sería el hombre más feliz del mundo. Nadie me vuelve a ver. Oigan bien, nadie me vuelve a ver porque me pasaría todos los días de esta terrena existencia sentado leyendo. tantos libros como pueda. O sea, Leonel Fernández lo que le queda ya es dedicarse a su biblioteca, a leer tantos libros como él pueda. Danilo, yo no sé porque Danilo no es intelectual. Ese señor, si se ha leído un periódico en su vida, es mucho. Y que no venga Rodríguez Marchena a defenderlo en ese ámbito. Sería capaz de hacerlo. Danilo no tiene vida. La única... Señores, es más, presidente, mire, si usted pasa esa reforma y si usted jubila de forma definitiva a Danilo, búsquenle qué hacer al expresidente Medina porque a ese hombre lo único que le queda en la vida es la política. Ese hombre no es intelectual. Ese hombre no lee. Ese hombre no tiene vida pública, no tiene vida privada. Lo de él es la política. Si lo jubilan, hay que buscarle un oficio para que no caiga en una depresión. Pero bueno, entonces, señores, yo siento que el presidente le está haciendo un favor a la clase empresarial dominicana con esta reforma constitucional. Yo no tengo nada en contra del PLD. Al PLD que se renueve y le oferte algo genuinamente fresco a este país, no tengo nada en contra de la fuerza del pueblo. Pero el futuro de ese partido, que es un futuro que comenzó en el momento mismo que Omar Fernández le ganó convincentemente a Guillermo Moreno, el futuro de ese partido es Omar. Omar debería ser el candidato presidencial en el 2028. Omar se la debería jugar y el papá debería comprender. Así de simple. Esa es la primera impresión que me queda de esta reforma. Naturalmente hay otros elementos en donde yo la vinculo, por ejemplo, a los fideicomisos y a las tan tan difundidas alianzas público-privadas, pero eso vamos a comentarlo, vamos a exteriorizarlo en otro análisis. Por ahora quédese con este. La verdad detrás de la reforma fiscal, perdón, reforma constitucional. Así que tengo la otra en la mente también. Sí, porque primero quisieron pasar la constitucional, pero por ahí viene la reforma fiscal. Y yo no tengo problemas con que se pague impuestos, pero vamos a ver qué es lo que se va a plantear en esta ocasión. Van a bajar la base, perdón, el porcentaje, ¿no? Para al mismo tiempo ampliar la base impositiva. Se va a eliminar el anticipo. Se van a eliminar exenciones fiscales. O simplemente se trata de subir impuestos por aquí y por allá. No. Con eso último, yo no estoy de acuerdo. No cuenten conmigo para eso. Señores, a los que no se han suscrito, háganlo, activen la campanita, comenten, compartan, den like, en pie, hasta el próximo Impolíticamente Correcto y el otro canal de Anel D. Santos, las plataformas de comentarios políticos de más tráfico en República Dominicana. Resorte Media es también productora audiovisual y aquí tenemos espacios rentables para producir contenido, pero también si tu empresa tiene una actividad fuera y va a hacer una transmisión en tiempo real, puedes contar con Resorte Media. También si necesitas alquilar equipos para filmaciones de películas o eventos tenemos grúas de 40 20 pies en fin otra cosa artista independiente que tiene que hacer un videoclip en calidad 8K 6K con imágenes de stock bueno pues lo podemos hacer acá en circuito cerrado con los presupuestos más competitivos pero si también requiere esa asesoría para la producción de contenidos en plataformas como YouTube también puedes contar con nosotros Resorte Media todo lo que necesitas en todos los ámbitos cuando se trata de producción audiovisual 829 741 361 an que